hey 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 ahora sí aquí en la edición clandestina guacha guacha una chulapa está por allá no se alcanza a ver chingo de tacas chingo de ropa gorritos pipas canalas todos los marihuanos estamos al cien wey adición clandestina motherfuckers guacha vayan a seguirlos y vengan por su taquita aquí les voy a dejar su instagram así mira nomás este diseño loco el que es verde lo entiende echa el diseño wey sin censura choque mamalón y también traen ahí todo lo urbano wey aerosoles gorras expansores aretes dijes lentes de todo un poco machín miren estos vatos se andan surtiendo uuuh